El percance ocurrió en las cercanías del puente Tixa en Ilopango. El conductor de este autobús, al parecer de una iglesia evangélica, habría perdido el control al tratar de evitar atropellar a una mujer, pero la maniobra fue en vano. Se conducía en el carril de oriente a poniente, sobre la carretera de Oro, kilómetro 5, cuando desafortunadamente atropella a la señora Bernabé Morales Herrera, de 81 años de edad, causándole la muerte. Posterior a ello, el microbus pierde el control y aproximadamente unos 50 metros más adelante, vuelca. También producto del impacto, una de las personas que se transportaba en la unidad murió. La misma fue identificada como Moisés Antonio Rosales Alfaro. Y también resultando en este mismo accidente, un aproximado de 19 personas lesionadas que se encuentran en este momento siendo asistidas en diferentes centros asistenciales de la zona. La escena provocó un caos vehicular sobre la carretera de Oro. Sí, prácticamente se ha cerrado la arteria, se ha cerrado el carril. Únicamente se ha habilitado el carril, que acostumbradamente es de poniente a oriente, y se han habilitado en ambos sentidos. Pues tener precaución a la hora de manejar es una gran responsabilidad llevar al volante y ser precavido a la hora que vemos un peatón a cruzar la calle. El conductor del autobús cedió a la fuga. Para el noticiero, Angie Álvarez. Gracias. 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 Gracias.